Música Comenzamos el programa de hoy a puro rock y glamour francés. Peugeot presentó el renovado 208 en un evento con muchos condimentos. Dosier dijo presente para que lo vivas en primera persona. Música Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires en un evento muy importante para la marca Peugeot en este 2016. La presentación del nuevo Peugeot 208. Este es un vehículo que va a adoptar los códigos estilísticos que la marca ya propuso para este producto en el continente europeo. Que básicamente se traducen en un aspecto mucho más agresivo, mucho más definido en las líneas de su frente. Donde vamos a encontrar líneas mucho más tensas conviviendo con líneas muy fluidas que recorren toda su arquitectura. El nuevo Peugeot 208 se presenta en una gama estructurada en cuatro niveles. En el cual encontraremos la versión Active dentro de la entrada de gama equipada con un motor 1.5 de 90 caballos de fuerza vinculado a una caja manual de cinco velocidades. El mismo grupo motocropulsor equipa a la gama en la versión Allure que sería su segundo nivel. Y a su vez incorpora como otra característica el motor 1.6 de 115 caballos vinculado a una caja automática secuencial de cuatro marchas. En el tope de la gama regular encontraremos a la versión Feline equipada con el motor 1.6 de 115 caballos vinculado a una caja manual de cinco velocidades. Una de las grandes novedades de esta presentación es la versión GT, el vehículo deportivo que la marca Peugeot incorpora a la propuesta de Mercosur. Se trata de algo realmente novedoso y de muy buenas prestaciones para el mercado de América Latina. Ya que este vehículo está equipado con el motor 1.6 turbo de 165 caballos de fuerza vinculado a una caja manual de seis velocidades. Esta nueva propuesta hace del Peugeot 208 el vehículo más performante de su segmento. Al estilo exterior del vehículo también se suma equipamiento de referencia en el cual vamos a estar encontrando una nueva central multimedia táctil de 7 pulgadas con una nueva tecnología que permite la administración de determinadas aplicaciones de celular directamente desde la pantalla, lo que hace del Peugeot 208 un vehículo claramente tecnológico. A la vez, esta pantalla permite la posibilidad de incorporar a esta gama de productos por una cámara de retroceso, un equipamiento que hasta el momento no contábamos con la propuesta original del Peugeot 208. El Peugeot 208 es uno de los vehículos que rejuvenecen la propuesta comercial de la marca Peugeot. Por supuesto que el target que vemos afín a esta propuesta es el público más joven que se acerca a los productos de nuestra marca. Es por eso que hemos pensado una campaña de comunicación y un evento de lanzamiento que va a buscar exaltar a la máxima expresión el espíritu del que queremos investir esta nueva propuesta comercial. En un contexto de lanzamiento sin precedentes para la marca Peugeot y en un evento al que asistieron más de 800 personas, tuvieron la oportunidad de descubrir por qué el Peugeot 208 despierta tu energía. Estamos en el lanzamiento del nuevo 208 en la Argentina, la segunda generación de este éxito de la marca que llega con novedades en términos de estilo y de driving experience, pero con una realmente novedad excluyente de la mano del 208 GT. El primer hot touch que Peugeot fabrica en la región y que llega para instalarse como la nueva referencia en términos de deportividad y distinciones del segmento de los autos pequeños. Dotado de un motor de 165 caballos y caja manual de sexta, este auto entrega velocidades superiores a los 215 km por hora propias de un deportivo de alta gama. A su vez, este auto incorpora el ESP con estrategia de reconexión voluntaria e incorpora novedades en términos de puesta a punto de suspensión, de dirección y prestaciones a nivel frenado que lo colocan en una situación de excelencia dentro del segmento. Pero no solamente se trata de prestaciones, sino también de estilo. El auto fue retrabajado para lograr distinción con esmerada atención a los detalles y por sobre todas las cosas para que sea un diseño que despierte tu energía. Continuamos con más dossier y es momento de volver al evento de lanzamiento del nuevo Peugeot 208. Seguí conociendo la nueva cara de León. Estamos con Juan Carlos Rizzolino, director de postventa de Peugeot Argentina. Juan Carlos, bienvenido nuevamente a dossier. Estamos en un evento muy especial que es la renovación del 208 y la llegada del 208 GT. Contanos cómo se prepara una marca, cómo se prepara Peugeot para recibir estos dos nuevos modelos. La renovación en realidad de la gama 208 y del 208 GT que tiene características muy particulares. Cómo se preparó la postventa de Peugeot en este aspecto. Bueno, nosotros lo que hacemos es, vamos viendo todo el año los lanzamientos. Previo a eso, nosotros ya sabemos que cada vez que hay un lanzamiento de un auto, prevemos la formación, la llegada de repuesto y todo lo que tiene que ver con el taller con respecto a la documentación y a la adecuación del instrumental. Entonces, como en algún momento te lo comenté y participaste de las Olimpiadas, nosotros tenemos consejeros técnicos en todo el país donde reciben la información de la nueva tecnología. Entonces, bueno, son citados a nuestro centro de formación para explicarle exclusivamente todo lo que es diferente al 208 que ya conocemos. Y en cuanto a los repuestos, lo que estamos viendo es que nosotros ya tenemos una gama de repuestos que es común y lo que es adicional, prevemos nuestra llegada de repuestos en función del origen. Y vamos abasteciendo con una cantidad de repuestos determinado en función del parque que va a venir para abastecer a toda la red. Entonces, la llegada de este auto a la concesionaria va a ser nuevo para el cliente, pero no es nuevo para el personal del concesionario en cuanto a la formación, en cuanto al repuesto y en cuanto a la documentación. Lo importante es una vez que una marca saca un producto a la calle, ya que el área, la red de postventa ya está preparada, no suele haber problemas, no suele haber roturas, inconvenientes, pero bueno, en el imponderable que suceda, que la red esté preparada, ¿no es cierto? Para poder satisfacer esa demanda de servicio. Sí, es así. Igual, de todas maneras, eso es para todos los autos igual. Lo que nosotros hacemos es, cuando lanzamos un auto nuevo, ponemos especial atención, si llegara a haber algún inconveniente en un auto, ya lo que hacemos es, hacemos todo una operatoria para que no, si hay algún problema, que no vuelva a pasar. Pero normalmente eso lo hacemos para todos nuestros vehículos. Juan Carlos, estuvimos viendo en la presentación que, si bien, en el caso del GT, es un auto que viene muy equipado y con un aspecto exterior, todo lo que tiene que ver con el diseño, con ciertos rasgos muy distintivos, también hay una línea de accesorios para este tipo de vehículos. Sí, para este auto tenemos una gama de accesorios, también prelanzada, antes de que llegue el auto, que tiene que ver con todo lo deportivo, con el embellecedor, digamos, de las cachas de los espejos, de los pedales, y algo también tenemos para todo lo que tiene el sistema de comunicación interna entre el teléfono y el equipo para el auto. O sea, también tenemos una gama de accesorios desarrollada previamente en el lanzamiento para este auto, que los concesionarios ya la empiezan a pedir. ¿Qué facilidades tienen para adquirir estos productos los clientes? ¿Tienen financiación, tarjeta de crédito? ¿Estos productos, calculamos, tienen una garantía de mano de obra, el producto mismo, en sí mismo, el accesorio? Sí, el accesorio y toda reparación del auto tiene la garantía de la reparación normal de un año. Lo que hacemos también es, hoy estamos en Mercado Libre, entonces estos productos van a estar en Mercado Libre, lo pueden pagar, depende de la tarjeta que tenga cada cliente, en 6, en 12 cuotas, lo puede recibir en la casa o lo puede pasar a buscar por el concesionario. Un nuevo evento donde tenemos la oportunidad de hablar de post-venta, que para nosotros es algo fundamental, es un punto muy importante en lo que hace la industria del automotor, así que bueno, te agradecemos por estas palabras y seguimos trabajando durante el año con la post-venta. Sí, seguramente nos vamos a ver más adelante y realmente yo te agradezco a vos porque que digamos que haya un programa de post-venta y que la post-venta llegue a nuestro cliente a través tuyo, también es un beneficio mutuo y te lo agradecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!